Hay una palabra que se dice en todo el mundo, traduce un sentimiento puro, santo y profundo. En la hora más difícil, cuando todo está perdido, da gloria al Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor verdadero es el que se demuestra a través de los hechos, y eso es lo que nuestros voluntarios de la Unisocial tienen presente en todas las jornadas realizadas. En los valles del Tuy fueron ayudadas cientos de familias en jornadas especiales, con el objetivo de atender a través de una palabra de vida, de una oración y de una bolsa de alimentos a las personas beneficiadas. Demuestre su amor y disposición a través de la donación de un kilo o más de alimentos no perecederos. Unisocial, la universal, ayudando a las personas.